El descenso de la práctica religiosa, la despoblación del medio rural, el envejecimiento de los sacerdotes y la falta de vocaciones para sustituirlos encendieron la alarma en el Obispado de Urense. El Obispo Leonardo Lemos acaba de firmar la puesta en marcha de un sínodo diocesano a través del que se tomarán medidas para encontrar a nuevos creyentes, revitalizar la fe religiosa en los ya asistentes y renovar el estilo de trabajo pastoral. Incluye la realización de un estudio sociopastoral para conocer la auténtica realidad de la diócesis. Los propios párrocos se encargarán de contabilizar y trasladar al Obispado el número de bautizos, bodas y defunciones registradas en los últimos cinco años. Además harán un recuento de las personas que residen diariamente en las parroquias, cuántas acuden a misa y si la población aumenta durante los fines de semana o en época de vacaciones. El Obispado ya entregó a los sacerdotes un total de 17 temas para que sean sometidos a debate. Entre otros asuntos están cuestiones como la iniciación cristiana de niños y adultos, la gestión del patrimonio de la iglesia, la educación en la fe, la participación en la liturgia, la mujer y su papel en la iglesia, la vida consagrada y la propia redistribución de los sacerdotes. Todos los acuerdos serán remitidos al propio Obispo Leonardo Lemos para que le dé el visto bueno y los ponga en marcha una vez concluida la iniciativa durante el año 2020.